Este festiva se ha acabado Y empieza el fin de fiesta Este festiva se ha acabado Y sigue la fiesta ¡Aquí en el falla! ¡Aquí en el falla! A los grandes de los puertos Que pasaron por la tabla Desrollando sentimientos Y se miran Que ahora ponen los gitanos Que ya suena su ton falsa Venga, vamos, gaditanos Hoy quiero cantarte Ay, paz de mi alma Y voy a dejarme Por ti la garganta ¡Eso! ¡Eso! Que ahora pierda mi mente ¡Vamos! Se me parte el alma y pierdo La calma cuando está en mi mente ¡Eso! Tu calle y plaza Llenitas de cobras Y un pío con alí Sale de mi boca ¡Gracias ofensas! ¡Oh, can! Suena Lo gitanos ya suena El fin de fiesta fiesta La alegría que agotienta Suena Lo gitanos ya suena Lo gitanos ya suena 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 ¡Gracias! 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 Los reporteros de Alieta, reporta esa calma, cuando te digas si quiero, y en mi caso con el pueblo, que está en el gallinero, ahí, que está en el gallinero. La menuda boda, la que nos han planteado, se cajan con este concurso de agrupaciones, con este público del... ...Vaya Vicente. ¡Vale! Hierve el santo, hierve el santo. Y hierve mi sangre cuando habla de nosotros un catalán, comadre. Que Andalucía no paga, decía, yo ando como se llame. Ese cabrón nos ha enterado de los siglos que llevamos pagando con la miseria que el norte nos ha dejado. ¡Vale! 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 ¡Menuda noche! El reencuentro con sus familiares Aquello era todo alegría Hasta que salió un minero y se encontró Con su esposa y con su querida Trágame tierra, hijo nervioso Corrió el señor media puerta de mi albotón y se fue para el pozo De los grandes de los puertos vengo a traerse yo A estos grandes de los flamencos que ha dado este ritmo A la que ya soleada es su herencia La alegría y el sanquillo de Caín No me digas que Caín Que Caín Que Caín Que Caín no es el cielo Que Caín no es el cielo Que Caín no es el cielo ¡Qué corta! ¡Qué corta! ¡Qué corta! ¡Bien, 90, 90, 80! Este año hemos cambiado como poder ver el mundo entero Empezando por el fondo, el caja y el pombo que son punteros Está Vicente con gran trayectoria, está el puntero que le suena a gloria Dos sabadillos, teno y segunda, y siguen los sopa como poder ver Y dos cantadores flamencos, y ahora propongo a usted un juego A ver que está la basqueta, que es el Ramón y el verdadero Que los cantes de los cuartos vengo a traerte yo Que los cantes tan flamencos que ha dado este rincón Para que en la soledad de su plenilla, alegría y el santillo de Cali No me digas que caí, que caí, que caí Que caigo en el cielo, que caigo en el cielo Que caigo en el cielo Imposible escuchar el toque de palmajo, el que cierran el estribillo porque ya el público Vamos a empezar ahora, ¿no? ¡Qué bonita a ustedes! ¡Venga, como vi! ¡Vale, mi querida! ¡Vale, mi querida! ¡Vale, mi querida esto! ¡Vale! ¡Vale, tu niña, Lola, Vicente! ¡Vale, tu niña, Lola! ¡Vale, tu niña, Lola! ¡Vale, mi querida! Por soledad Por sombras gitanas Que salen de adentro De esos cantadores Que pusieron alma Por mirabra y tiento Hicieron pa' siempre El caima flamenco A vos, el de los reyes Que acabamos a escuchar Esos romances moros Siguirilla y tona Y a vos, el de los reyes Se le va al alma y al cantar Son los cantos de mi tierra Que el negro se cantaba Y que hongo jalaba En los corazones Que hablaba de amores De los sentimientos y los desamores Si tú fueras mora Que a mí te confía Mi niña Carmela La vale andría Franco, Nettide Franco, Nettide Es Sevilla Deca Y el planeta Toma el litrí Y el puerto Ay, pa' que mi caí Lo separe Del puerto Salió Ay, esta soleada es pa' que En caída Cantara Por un dulce y perico Duérmete burrito mío Ay, burro mío de mi entraña Duérmete burrito mío Y era la nana de la vela La más flamenca Ay, de tu alpaña Y su compaña Y su compaña La más cariña para bailar ¡Olé, olé, viva mi gente! Álvaro por mano De la cosita que hacía Tito Llano Que Dios no tenga su gloria ¿Y cómo era esa cosita que hacía Tito Llano? ¿Cómo es eso? ¡Vente! 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 Ya está siano por tanguillo ¡Vente! 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 Vente! nada quiero olvidar, me voy a borrachar, me voy a borrachar, me voy a borrachar. 1, 2, 3, 6. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!